Teniendo como escenario la sala de expresidentes del Palacio Municipal de Oaxaca de Juárez, el club atlético Nike Runners presentó su carrera de convivencia por su tercer aniversario. Cabe destacar que este club nació motivado por las personas que no podían correr por las mañanas debido a sus distintas actividades, trabajo, escuela, casa u otra ocupación por la cual salieron a correr por las noches disfrutando de las coloridas calles. A tres años de su creación, el club se compone actualmente de 60 atletas, los cuales se reúnen los martes y jueves con el objetivo de ejercitarse y convivir sanamente. Para este año, organizar una tradicional carrera de los barrios que recorre las principales calles e iglesias de la ciudad, la ruta partida de la explanada de Santo Domingo de Guzmán en punto de las 19.30 horas el jueves para pasar por Independencia, Pino Suárez, Barrio de Jalatlaco, Calzar a Niños Héroes, Barrio de Xochumilco y regresar nuevamente a Santo Domingo en un recorrido de 8 kilómetros. Es por ello que los organizadores invitan a todos los clubes o público que quiera integrarse a convivir. Habrá paradas estratégicas para tomar fotos y regruparse y se contará con apoyo vial. Al final, habrá una fiesta en donde darán regalos, comida y refrescos para los asistentes. Con imágenes de Omar Pérez para MDM Deportes, Jair Toledón.